Vamos a hablar en un instante nada más de Unión y su derrota ayer en suplementario frente a Hispanoamericano pero tenemos del otro lado de la línea al pivot de Quilmes a Rodrigo Acuña que bueno, tiene por delante no solamente esta gira muy positiva todo lo que viene acumulando Quilmes, más allá de la derrota justamente contra Hispanoamericano todo lo bueno que viene acumulando, sino el superclásico que se va a jugar mañana de manera amistosa y en el contexto de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola chicos, buenas tardes, acá estamos, como dijiste, como dijiste recién estoy viendo un clásico, así que pensando un poco en lo que va a ser el partido de mañana Un clásico raro, ¿no? Porque les tocó jugar contra Peñarol pero en la previa de un campeonato que estaba bueno porque les servía para ejercitar, para probar algunas cosas pero a mitad de competencia es muy distinto, ¿no? porque vienen acarreando en algunos casos varios kilómetros, acumulación de partidos hay que pensar en lo que viene, que están los dos equipos, tanto Peñarol como ustedes en una fase muy importante de la temporada y en el medio aparece este partido, ¿no? Sí, sí, a ver, más que mitad de temporada, casi es final, nos quedan ocho fechas y ya terminamos la fase regular como decía, es un poco raro porque los dos equipos están jugando cosas importantes y por ahí, bueno, jugarse en esta distancia es medio raro pero bueno, nada, mañana la verdad que una que arranca el partido ya no... se olvida de las demás cosas y se piensa en el clásico por lo que es en realidad pero bueno, nada, lo afrontaremos de la mejor manera por ahí, bueno, estamos sin dos jugadores, bueno, Lisandro Fernández que viene un problema en la cadera y en el último partido se me originó todo, así que estamos medio complicados en ese tema pero bueno, nada, sumarse encima a todo ese detalle Claro, sí, bueno, ese es el tema cuando me refería a mitad de temporada quiero decir en pleno transcurso de la misma, ¿no? Si bien ya ustedes están jugándose mucho y lo importante que ha sido dentro de este momento todo lo que han podido acumular, esas cuatro victorias en casa con la carga emotiva de la vuelta del José Martínez más la primera victoria fuera de casa que recién pudieron conseguir en un angustiante partido contra la Gimnasia de la Plata bueno, están quizás dentro de uno de los mejores momentos de ustedes en la temporada, ¿no? Sí, sí, sin duda, a ver, está claro que es uno de los mejores venimos ganando los últimos seis partidos de siete venimos en remontada, estamos peleando para tratar de llegar lo más arriba posible creo que lo más arriba es un sexto o séptimo puesto entonces, nada, se viene una parte linda, partidos duros porque ahora, después del clásico, bueno, se nos viene unión y después se nos vienen tres partidos con tres rivales que están corriendo en la punta la Nupico y a Meguino que, bueno, a Meguino va a ser un rival directo así que la verdad que van a ser se viene una parte muy linda del torneo Bueno, que justo los agarran encima las lesiones porque muchas no habían padecido pero en el tramo más importante donde mejor están aparece esta cosa, aparece a propósito, ¿viste? como para ver si se levantan de esos golpes Sí, sí, obvio, obvio, sin duda por ahí, viste, a la que no esperábamos mucho bueno, la de Lisandro que por ahí ya, bueno, ya lleva creo que tres, cuatro partidos que se pierde y ahora, bueno, la de Toto que por ahí, viste o que nos iba a hacer un estudio para ver qué tan grave era ojalá que no sea nada sí, lo podemos ya tener para el cinco contra Unión pero bueno, nada tratar de asuntarlo creo que estas dos, estas lesiones nos une un poco más porque es algo que queremos estar más unidos para tratar de llenar los partidos así que en ese punto creo que también es bueno porque como te dije nos une como equipo ¿Por qué les costó entrar en esa sintonía de buenos resultados? porque tuvieron momentos muy complicados en la temporada partidos que les costaba cerrar y de repente como que destrabaron esa situación que muchas veces tiene que ver más con la confianza que con la calidad los tiros que tomás y demás, ¿no? ¿Por qué crees que les costó tanto llegar a ese grado de confianza que hoy les permite estar en este 6 de 7 en los últimos juegos? A ver, yo creo que creo que un habíamos hablado el día anterior y con los chicos creo que el punto por ahí no clave pero uno de los puntos importantes fue que volviera a jugar en Martínez con nuestra gente a cancha llena y eso lleva que por ahí el 1-2 minutos finales que anteriormente no se nos daba que por ahí resolvíamos mal nos daba como ese club de estar más concentrado y dar ese el diplomata para tratar de llevar un partido yo creo que uno de los puntos que yo creo fue eso de jugar en Martínez con nuestra gente que quiera no ya ya hace una localidad fuerte y fue bueno obviamente cuando ganaba uno o dos partidos y ves que que ganas el tercero te cambia la cara te cambia la energía la jugada con más altitud y bueno por ahí se va a que nos fuimos a la gira de gimnasia hispana con la cabeza en alto positivos y bueno ese detalle de que no se nos está dando de cerrar bien el partido lo pudimos cerrar contra gimnasia y cerrar la primera victoria desde el citante así que imaginando y volver a seguir con esa racha ganadora y ganar a Ferra un día más sin dudas y en lo personal Rodrigo porque también tuviste una temporada con altibajos y ahora junto con en coincidencia con el buen momento del equipo también estás en tu mejor momento de aporte al equipo y en varias facetas del juego ¿no sentís que también es de esa manera que has tenido en estos partidos también una preponderancia para tus compañeros mucho más importante por ahí en el resto del año? Sí, sí voy a ver yo me estoy sintiendo con mucha confianza deportilla de la carrera temporal me estoy sintiendo bien me estoy sintiendo cómodo por ahí sí por ahí estuve partidos no tan buenos por así decirlo pero bueno llegar a esta última parte con mucha confianza ni que el equipo por ahí confíe está bueno y yo creo que eso es parte de esto de que como te dije hace un ratito y que estas lesiones ahora jugamos haya otra vía de gol y el equipo empieza a confiar más en el otro más que el que tiene al lado así que creo que es un conjunto positivo que que se nos dio y nada esto es no soy yo siempre lo he oído o sea es siempre esto ayuda del que tengo al lado del equipo del entrenador por la competencia que me dan así que la verdad estoy contento por el presente que estoy teniendo y ojalá bueno lo pueda seguir teniendo acá hasta hasta que terminó la temporada claramente hablando de la gente que tenés alrededor ¿no? qué compañeros en la pintura porque Agustín Ecker que está teniendo otra muy buena temporada como había tenido la anterior es silencioso es callado nunca le pude hacer una nota porque no quiere hablar no le gusta hablar pero digo es un toro es una bestia constante no baja y bueno lo mismo con Tomás Berbagüede con Toto Berbagüede que está teniendo una temporada cuando le toca asumir el rol de recambio lo hace muy bien y cuando le toca sumar muchos minutos también lo está haciendo la pintura tienen jugadores muy interesantes incluido tu trabajo por supuesto sí, sí a ver creo que tenemos un gran equipo no solo en la zona no solo en la zona pintada sino también como en la zona de los perimetrales yo la verdad estoy contento del trabajo este último trabajo que estamos teniendo y después lo que decís Agustín Ecker la verdad que hace un trabajo en silencio te aporta mucho en defensa siendo del club lo digo con más agresividad y eso es eso te contagia también no solo a mí sino a Toto también y hace que los tres tengamos buenos buenos partidos y aportemos de la parte nuestra así que la verdad que como te dije estoy contento por los compañeros que tengo y nada creo que esto se camina para para seguir escalando y obviamente va a llegar a la mejor modelo al playoff y hasta el día ahí empezar a a ganar en esos puntos claramente bueno ahora decías se viene unión unión de Mar del Plata en el polideportivo y después los partidos con Lanús con Ameguino y con Pico que se van a jugar en el José Martínez era clave esto porque si no para qué creo que el jugar ahí en el Martínez es clave más con rivales que son que son duros bueno se está demostrando que están peleando están peleando arriba Ameguino ya sabemos lo que da viene de jugar final en la última temporada París se le está complicando un poco la zona sur pero bueno no quita que es un es un gran equipo y bueno para nosotros es un rival directo en un principio es tratar de ganarles y después bueno tratar de ganarles por la diferencia creo que nosotros habíamos perdido por 7 o 8 puntos allá y tratar de recuperar cosas en un de fase regular hay que pelear en una posición y estemos arriba de ellos y después bueno Lanús y Pico son los dos primero y segundo así que creemos que va a ser un partido duro no tengo duda que la gente va a acompañar van a accionar la cancha como funcionaron siempre ahí en el Martina y bueno va a ser un muy lindo partido sin duda lindo tramito se viene clásico incluido en el día de mañana y después estos partidos claves importantísimos realmente Rodrigo gracias por el tiempo y bueno éxitos en este tramo final ojalá puedan meterse ahí en playoff lo más arriba posible un abrazo grande gracias un abrazo grande y gracias a ustedes por la nota hasta luego bueno Rodrigo Acuña el jugador de Quilmes en este momento del equipo marplatense que le vienen partidos durísimos se agrega este dato de